En la medida de lo posible, a lo que me dedico es hacer cine que viene de la vida. En cambio, hay un cine que viene del cine. Ese a mí no me interesa nada. Nada, 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 nada. Por tanto, si viene de la vida, pues cuanto más cosas sepas de eso, mejor. Eso ya es demasiado. Tengo muy pocas reglas. Una de ellas, la más importante, es que a secuencia escrita y mirando cara a cara al director, es decir, si la quitamos le pasa algo a la historia. Si la quitas y no le pasa nada, lo mejor es tirarla. Me parece un lujo que este hombre tan misterioso y secreto durante infinitos años, en los últimos, hemos, haya decidido aparecer en público y hablar, ¿no? Y contar, pues eso, cómo fabrica sus leones, su idea de la vida. Yo le he conocido siempre en esta segunda fase. O sea, para mí es una persona muy abierta. Rafael es una persona muy abierta y sobre todo muy sincera y muy honesta a la hora de hablar, como veis. Y sobre todo, lo poquito que dice, concretamente en estas dos frases, resume uno de los grandes problemas del cine actual. El cine ahora no proviene de la vida, sino que proviene del cine, porque hace mucho que el cine es lo que genera la vida, casi para mucha gente. Concretamente para una generación de directores, nosotros, nuestras experiencias vitales son experiencias cinematográficas. Entonces, eso transforma el cine y lo hace, si quieres, más débil. Yo creo que lo hace más débil. El problema que tiene, oye, vamos, el problema, o las dificultades que vemos a una película como de Quentin o de Robert Rodríguez, es que no se basan en sus experiencias vitales. No es como John Huston, que estuvo, o Howard Hawks, que estuvo en la guerra civil mexicana, ¿no? Estuvo pegando tiros. No es como en los videoclubs, sino que se genera por un proceso intelectual. Entonces, todo nos resulta muchísimo más falso. Por otro lado, como el público también tiene ese nivel de experiencia, si quieres, de vuelta de tuerca, más mental que experiencial, pues igual lo recibe de una manera más positiva que otros que hemos tenido la oportunidad de ver un cine de primera mano, de primera generación, como puede ser el de, ya te digo, Houston o Hawks o Cukor, ¿no? Creo que nos tenemos que adaptar a eso. Y yo mismo soy producto de eso. Yo no lo puedo criticar porque padezco la enfermedad. Pues que he sido habiendo guionistas como Azcona siempre que hablen de la vida. Los libros que se escriben sobre los guiones, por ejemplo, si tú sigues lo que dicen aquellos, son unos miserables estos que escriben estos libros didácticos, da la impresión de que lo escriben para que te quites las ganas de hacer un guión.